Lalo, Jorge, buenas noches. Sí, sí, la verdad que ha sido muy grave, lo sucedió ayer, pasadas las 14 en la zona industrial del norte de la ciudad de Córdoba, donde en esta fábrica de pintura, Industria Química Argentalia, así se llama el lugar, sucedió, bueno, una verdadera tragedia. En un primer momento se produce un incendio mientras se calentaba pintura asfáltica, esto deriva en el incendio en un montacargas y después empieza la situación más grave, que es la grave lesión ocasionada a dos empleados que estaban en ese momento ahí. Estamos hablando de Roberto Carlos Amaya, de 40 años, tiene un 33% del cuerpo quemado, producto de las lesiones sufridas allí, y también de José Ernesto Junco, 47 años él, tiene quemaduras en el cuerpo de más del 70%, es el más comprometido de los dos, y en este momento se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Instituto del Quemado. Ambos, hay que decirlo, se encuentran en terapia intensiva con un pronóstico sumamente reservado. En el caso de Junco tiene compromiso en algunos órganos y su cuadro es realmente crítico. En este momento hay una vigilia de familiares que están aquí aguardando novedades a las afueras del Instituto del Quemado, y aguardarán seguramente también el parte médico con la actualización que se dará mañana al mediodía. Un hecho realmente lamentable, insistimos, que ocurrió ayer en la zona fabril norte de la ciudad de Córdoba, en esta fábrica de pintura, Industria Argentalia, Sociedad Anónima, así se llama, que ha derivado en las graves lesiones que han sufrido dos de sus operarios que, insistimos, se encuentran en grave estado aquí en el Instituto del Quemado.